Música Música No te cuento nada, te lo cuento todo ¡Agánchate! ¿Qué pasa, Lebrele, que te acometes aquí? Estamos de vuelta en Sleeping Dogs, venga, vamos allá Vamos allá, vamos a seguir ¡Ostras! Si os acordáis, han matado al chino rubio Vale, y Vamos a una misión que se llama La Venganza de la Señora Chu El Pocí se nos revela ¡Quietor! Vamos a ello, me cago en tal Mírala La Señora Chu está toda jodida Se ha cargado al chino rubio ¡La tonita mi chino rubio! No No sé Yo voy a encontrar él Y me voy a hacer él Y me voy a decir quién es responsable ¡No necesito! ¡Quietor! ¡Ni he encontrado él! ¡Me lo va a traer aquí! ¡Ni he traído aquí! ¡Le voy a dar mi golpe de papada! ¡Ni he traído él! 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 Y ahora llamamos A busca a Johnny Calarrata A ver, espérate Me voy a subir en mi deportivo de última Vamos Johnny Calarrata, quieto Bueno, bueno, tranquilos Vamos a por Johnny Calarrata Vamos a llegar al centro de las antenas Por aquí, es por aquí, es por aquí Sé que puedo llegar, sé que puedo llegar Venga, hombre En serio, a ver, espérate Hoy A ver, un poquito para acá Un poquito Aquí, te tengo Rastreando Pero un momento, voy a beber café Esta es buena Lo tengo aquí Éxito Sí, señor I got you, motherfucker I got you, motherfucker I got you, motherfucker I got you, motherfucker I'm so bad Sí, mirad como carro, joder Ostras, que me he distraído mirando la matrícula Ahí va Es Vale, no voy por el sitio correcto No pasa nada Don't worry, don't worry Podemos tirar por aquí, es un atajo Es un atajo Hola Ostras Bueno Asho Venga, busca a Johnny Calarrata Tiene que estar por aquí dentro Johnny Calarrata Ven aquí Johnny Calarrata ¡Eres tú! No sé si es este o no Me cago en ¡Uh! ¡Ah! Me cago Toma se menea Mira A ti Te meto ahí con el ¡Ostras, chaval! A ti te voy a meter en el maletoide ¿Puedo? Sí ¡Ja, ja, ja! Venga Hasta luego, Lucas ¡Mana, mana, mana, mana! ¡Uy, va, chaval! ¡Ostras! Ven Toma Toma con la barra ¿Quieres barrita? ¿Quieres barrita? ¡Je, je, je! ¡Ahí la barrita! ¡Ostras! Johnny Johnny ¿Dónde está? ¿Dónde está, tool? Hmm Está aquí dentro, ¿eh? Lo veo, lo veo Vamos a hacer unos rezos No te cuinco na' Y te lo cuinco tú ¡Agachate! Lo vamos a agachar ¡Je, je, je! ¡Ah! ¡WASA! ¡Ah! Toma, toma, Jeroma ¡Quieto! Que te meto así Y te meto así ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué locos! ¡Ay! ¡Qué locos! ¿Dónde estás, Johnny? Ven aquí Ven aquí, Johnny Tengo algo que decirte Muy importante, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde vas con la pistola? ¡Mamonazo! ¡Me cago en...! ¿Quién me dispara? ¡Ostras, chaval! ¡Pero qué gente más mala! ¡Pero para de disparar tú solo! ¡Cojones! Ya estamos Ahora te pasa hasta Johnny Luchando sin hacerle daño Vale ¡No sé quién es Johnny! ¡No sé quién es Johnny! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, coño! ¿Pero quieres parar de disparar? ¿Será posible? ¡Dios! Escúchame Para un momento Vale, te pones a disparar como una loca ¡Para, para, para, para! Para un momento ahí ¡Relájate! ¡Relájese usted! ¡Uh! ¡Quietor! ¿En serio? ¿Quieres dejar de disparar tú por tu cuenta, macho? ¿Quién me está disparando? ¡Ah, qué mamón! Dios mío de mi vida Para un momento Para, 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 para ¡Dios! ¡Los gatillazo! ¡Para, para, para, para... ¡Los que me quedo! ¡Me quedo sin! ¡Me quedo sin! ¡Me quedo sin! En los huevos Dios mío de mi vida Ya, venga A por él Ven aquí Johnny Memonic Ostras Muy bien ¡Uuuh! ¡Kietorg! ¡A tomar viento! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Venga! ¡Que me choco! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios mío de que me dedico en el techo! ¡Por aquí! ¡Uh! ¡Pero que te... ¡Que he reventado una rueda, mamón! ¡No! ¡A ese no! ¡A este! ¡A este! ¡A este! ¡Ay, Dios! ¡A la señora Chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Quietorg! ¡Oh, Dios mío! ¡A la señora Chu! ¡No voy a decirle nada! ¡Ja, ja, ja! ¡No voy a decirle nada! ¡A la señora Chu! ¡A la señora Chu! ¡A la señora Chu! ¡Qué digas que maja es la poci! ¡Ja, ja! ¡Ay, la poci! ¡Qué la madre del chino rubio! ¡Uy! ¡Uy! Una moto ahí No pasa nada, no pasa nada Vamos por la parte de atrás Y ahora es que risa Un poquito de café Para amenizar esto ¡Ostras! ¡Asama! ¡Asama! ¡Ya, ja! ¡Puta chiflada! ¡Dice! ¡Wait o wait! ¡Ay! ¡Dios mío de mi vida! ¡Uf! Un poco de pupa Sí que la he hecho, eh No quiero ser agorero Pero un poquito de pupa Sí que la he hecho Mira, este coche me Va a venir bien Ah, vamos a conocer al nuevo jefe, es verdad Es verdad, ahora que Los Sanonji se han quedado sin el Sin Winston Y el tío pues está bastante grave A ver quién se queda de jefe de los Sanonji Oh, y payo Hola Ramón Estúpido Ramón Madre mía Claro Claro tío ¿Quién era? No sé, pero voy a descubrir ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Yo aquí para Mr. Lee Yo creo que lo escuchaste de Big Smile, Lee Él es otro Sanonji, Red Bull, así como Winston Ok, ¿qué podemos hacer para Mr. Lee? Él decidió que por el tiempo Que podrás seguir el trabajo en este área Pero el valor que le pagaste a Winston Ahora va a ir a Mr. Lee Ostras, la pistola Pteóplica ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes decirle a Mr. Lee Que sus personas Estaban de la mierda de nuestro territorio Y en return Nos dejaremos vivir No creo que encontrarás esa oferta Para quien le guste Creo que encontrarás eso No me da una mierda ¿Ves a ver a nuestro invitado? ¿Puedes asegurar que no se pierde? Madre mía, madre mía Se te está yendo la olla Weishen Se te está yendo el pinzote Your pinzi is going out ¡Quieto! ¡Oh, que me ha matado para yo! ¡Oh, oh, 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 oh! Eso era ensañamiento ¡Me la pela esa! ¡Me la pela! ¡A las pelotas! ¡Wuhu! ¡Sí! Están todos abajo, chaval Pero qué cojones Mira que disparo a la cerveza y la liamos parda, eh Qué desperdicio Joder, chaval, que se ha liado aquí en un momento, eh ¡Ah! ¡Que no he tenido en la cabeza! Pero dispara, dispara O sea, a veces dispara, otras veces no ¿Qué cojones pasa aquí, tío? A ver, solo queda uno ¡Ay, qué mal me estás dando, tío! ¡Para abajo! ¡Salen volando las sillas! ¡Y no sé por qué! ¡A tomar por culo! ¡Me quedan solo tres balas! Pues igual debería haber cogido otra pistolita ¡Ostras, chaval! ¡Venga ahí! Aquí se está liando parda, parda ¡No te preocupes! ¡Jackie! ¡Tengo el sombrero pajote! ¡Me quedan dos balas! ¡Dispala! ¡Para de disparar, gilipollas! ¡Dios! ¡En serio, tío! ¡En serio, en serio! ¡Tienes que disparar solo, en serio! ¿Por qué razón haces esto, tío? ¿Por qué? No, 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 para, 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 para ¡Para! ¡Dios! 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 ¡Madre del amor hermoso! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Aaah! ¡Párate! ¡Para! ¡Para de disparar! ¡Dios mío! Tío, es dificilísimo esto así, ¿eh? No sé por qué cojones me está fallando esto, macho ¡Para, para! ¡Escucha, escucha! ¡Para, para, para, para! ¡Dios! ¡Joder! ¡Uy! ¿En serio? ¿Me has atropellado, mamón? ¿Será posible? ¿Te quieres esconder aquí detrás, tío? ¡Párate! ¡Dios! Dios, qué difícil es esto, tío ¡Para, para de disparar! ¡En serio! ¡Para, para, tío! ¡Cago en la puta de oro, macho! ¡A ver! ¡Es que, tío! ¡Está disparando solo! ¡Es que está disparando solo, tío! Espérate, vamos a hacer una cosa Opciones Controles Vale, ¿no me dejas usar el mando o qué? No me lo puedo creer, tío ¡No me lo puedo creer, tío! Esto no es normal, eh Fijar blanco, botón derecho Y disparar Botón izquierdo Muy bien Vale, ahora voy a hacerlo con... Con teclado, tío Os vais a cagar ahora, hombre ¡Para, para, para, para conocer, tío! 넣iós Vamos, 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 que necesito Esto es lo que necesitaba Ahora que, mamones, joder Vamos, Wei Shen Uno menos por ahí, otro menos por ahí Hasta luego Madre del amor hermoso Ay, que tontos que sois Para, 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 para Todos esos coches vienen a por mi ¡Ah! ¡Uh! ¡Hasta luego! Joder, chaval Pero si van volando ahí, parece esto, Matrix ¡Hasta luego, amiguitos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Uh! ¡Le ha caído en la cabeza! ¡Ostras! ¡El cinturón! ¡Wei Shen! Joder, el puto cinturón de seguridad ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Qué malo, oy, qué malo! ¿Verdad, traeos al coche? ¡Voy a por él! ¡Voy a por él! ¡Cola de caballo! ¡A mí también me llamaban así! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, cola de caballo! ¡No, no, no, no! ¡Pero deja de correr! ¡Mariquita! ¡No corras tanto! ¡Pataliebre! ¡Pasa! ¡Madre mía! ¡Uh! 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 ¡Pero tío! ¡Para de correr! ¡Te lo digo en serio! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que si no te voy a hacer nada! ¡Es que no te voy a hacer nada! ¡O sea, nada que no te hayan hecho ya! ¡Ven aquí! ¡Ahí está! ¡Claro que sí! ¡Hostia, las manos, tío! ¡Estoy lleno de sangre, joder! ¡Uh! ¡Rodillazo! ¡Ah, toma por saco! ¡Ven aquí! ¡Me cago en todo lo que se menea, hombre! ¡Hala! ¡Uno menos! ¡Ja, ja! ¡Má! ¡Má! ¡Séguate la fucka en mi territorio! ¡Toma! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Shit! ¡Escapo! ¡Escapo de vosotros! ¡Escapo! ¡Unos pringados! ¡Voy! ¡¿Qué encojones eres tú?! ¡Pero, qué encojones eres tú?! ¡Pero, qué encojones eres tú! Otra Red Pole, pero esto está lleno de Red Poles, de esos. ¡Oh, my God! Yo he escuchado mucho de ti, Weishin. ¡Heh! ¡Heh! ¡Me llegará al punto! ¡Tienes que verás que no puedes estar contra Big Smile Lee, solo! ¡Eso es lo que todo el mundo me dice! ¡Oh, Yung-ho dice que necesito otros bosses para apoyarme! ¡De verdad! O sea, cada vez que hay tiroteos, te gusta el ratón. ¡Ya está! Es así de fácil esto, ¿vale? ¡Ah! 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 ¡Claro! ¡Ah! 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 Vamos a por él. Vamos a coger nuestra moto de Son Goku. ¡Eh! ¡Y mi gorro! ¡Lo he perdido! ¡Hostia, he perdido mi gorro! ¡Me cago en...! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Tengo un tono de ricacho! ¡Tengo un tono de ricacho! ¡Me lo voy a comprar! ¡Me cago en tal! O sea, me lo voy a coger. ¡Uh! ¡El tono de ricacho! ¡Eso es! ¡Vamos a por... ¡A por Jacky! ¡Que le están jodiendo! ¡Con mi tono de ricacho! ¡Hostia! ¡Que lo araño! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Por favor, quitaros que llevo un tono de ricacho! ¡Tono de ricacho! ¡Va, fanculo! ¡Ja, ja, ja! ¡Que lo araño! ¡Quieto! ¡Sí, sí! ¡Perdón! ¡Soy yo! ¡El tuolo de ricacho! ¡Ja, ja, ja! ¡Te adelanto por la derecha! ¡Apa! No, era por la izquierda, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ja, ja! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Por aquí! ¡Ojo, chaval! ¡Como corre mi tuono! ¡Como corre mi tuono! ¡Ah! ¡Como corre mi tuono! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Oye! ¡Estoy conduciendo bien, eh! ¡Estoy conduciendo cojonudo! ¡Que tarde en medio! ¡Waza! ¡Ay! ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Quién está jodiendo a Miyaki? ¿Quién está jodiendo a Miyaki? ¿Quién está jodiendo a Miyaki? ¿Como? ¡Hijo, el tío los relojes, macho! ¡Hijo, el tío los relojes, macho! Podemos hacer cosas apetemóricas. ¡Claro que sí! ¡Uh! Lleva la moto al Top Glamour Imports. Vale. A lo mejor se la lleve un poco arañada. Tampoco pasa nada, eh. Por aquí, ¿no? Sí. ¡Uy! No se ha puesto casco, Wei Shen. Se está volviendo cabez más malote. O inconsciente. O las dos cosas a la vez. ¡Uy, uy, uy! Pero meterse en una moto sin casco... Es caca. El casco te da la vida. ¡Quieto! A ver, chicos. ¡Claro! ¡Déjame pasar! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Let's go to Dastiger. No sé por qué me hace dar esta vuelta si por aquí, efectivamente, también puedo ir. A ver... ¡Yupi! Otro chino calvo. Este es desde el principio del juego, ¿verdad? ¿Qué? Mi amigo Jackie me dice que le daba algo de dinero. Estás sentada. Y cuando te vas a armar a mí, ¿eh? Sé que eres un copo. Y sé que eres un... ¡Uf! ¿Quieres ver a quiénes te matan primero? ¡F***! ¡Déjalo! 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 ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ah, atrapa a la furgoneta blindada. Vale, 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 vale. No me gustaría... ¡Ostras! Eso es lo que no me gustaría. Venga. ¡Uh! ¡Que la lio parda! ¡Comol! ¡Por aquí! ¡Yepa! ¡Uh! ¡Oh! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! ¡No sé ni lo que he hecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! ¡Tiroteo! ¡Tiroteo, tiroteo, tiroteo! ¡Vamos! ¡Métonas en un maletero! ¡Claro! ¡Vamos a meterte en un maletero muy rico! ¡En el de este coche, por ejemplo! vale? venga naz que os parece? he cambiado del teclado al mando y no os habéis dado ni cuenta al maletero como dices que haga? ah sacar del maletero no 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 vamonos de aqui vamonos de aqui a no se donde porque no se donde tengo que ir pero vamonos de aqui uuuh hasta luego que me libre los 18k que locos estais puedo disparar verdad? si ostias ya esta no? ah no que hay mas que hay mas? que locos ah ya esta ya esta vale perfecto eh teng como? llevan aza al cuartel general secreto venga vamos al cuartel general secreto me cago en tal es secreto y es mi cuartel general uuhu freno de mano uopa toma toma que lastimica me llama pedace de mierda uepa wong wong todo tieso todo tieso por los callejones dios dios es que ni me tocan ni me tocan ni me tocan ostia que la lioparda ahi estamos ahi estamos jajaja 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 que cansino que cansino jaja jaja jajaja jaja 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 jo que pesado es eh Hey, show the lady some respect Toma Madre del amor hermoso Que pesadito Informe de bribón Eres un bribón Que me puedo desbloquear de policía Ah no, esto es de cuerpo a cuerpo Quiero desbloquear de policía De policía podemos desbloquear Persecución introducida al robar Más concentración Esto mola Y de triada podemos mejorar algo más Podemos mejorar dos cosas de triada Recuperación de contraataque Este, este, este Este me gusta, de hecho tenemos dos puntos de triada Ay Dios mío Ni lo sabía Ataque de sprint, alma cuerpo a cuerpo Este Ahí estamos Olé Bueno, pues vamos a dejar aquí este capitulín Eeeh, efectivamente vamos a dejarlo aquí Tenemos un nuevo caso disponible Y muerte final Dios El siguiente capitulín iremos a la muerte final Like, favoritos, comentáis Y hasta el siguiente capítulo Un abrazo Hasta luego Suscríbete 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 Don Nacho Sus, sus, suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Yeeh Ha